...y los ciudadanos mexicanos, desarrollados por la Casa de Ahorro, Javier Rodríguez Alcero, hablando en la secuencia de la informativa sobre las peticiones que le harán al presidente Carlos Salimato Gordari, que este viernes arribará a esta ciudad. Vamos a invitar a todos los trabajadores que les ven acompañados el día de mañana a recibirlo a la una de la tarde, nos vamos a concentrar en la torre financiera que está a la altura de Comercial Mexicana, en los estacionamientos. Ahí todos los trabajadores que simpaticen con nosotros se van a reunir y ya cuando el presidente pase, le vamos a plantear concretamente dos peticiones. Primero le vamos a agradecer el apoyo que nos dio en la recuperación de los bienes que tenía embargado la Secretaría de Hacienda y que pertenecían a probar. Estos han servido de base para ir recuperando ya los patrimonios de los trabajadores. Este ya se dio, aquí hay personas con cheques que ya traen en la mano para que ellos a su vez vayan a cobrarnos. Y los demás bienes 909 se van a vender lo más pronto posible para seguir pagando a los obradores. Y queremos pedirle al señor presidente de la República que queremos contar con su simpatía para que las peticiones que concretamente le vamos a formular nos dé todo el apoyo como son que se detengan en forma inmediata a Constantino Aragón Cañas y 20 personas más que han venido. Tenemos un caso muy concreto de una de las que tienen orden de presión y están vendiendo casas, que es precisamente la señora Irma Villanueva, esa amiga de Edromundo. Esta señora tiene tres nombres. Ya descubrimos que ha vendido propiedad en la Ciudad de México de muy alto valor, con todo y lloro de la presión. Entonces el apoyo del presidente es para que se integra a esta señora y a todos los que están viviendo en el país donde el extranjero. La otra decisión es de llevar a grandes capitales que van a venir a reforzar desde el Comiso de Pago. Gracias.